Un triunfo muy importante, era lo que veníamos buscando, llevarnos a casa los tres puntos, se nos complicó un poquito, pero al final nadie dejó de meter, de correr y se dio el resultado. Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado en una cancha muy compleja, pero bueno, el equipo sacó a flote, como te digo, fue un gol, gracias a Dios, empezando el segundo tiempo y bueno, nos dio margen de error para seguirlo sacando en los últimos minutos. Y estamos a muerte con todos y cada uno conforme a esta selección y vamos en busca del mismo objetivo.